Fue una serie de crímenes macabros que remesió no solo al norte, sino a todo el país. Un asesino en serie que fue capaz de violar y asesinar a 14 jóvenes y que de no haber sido por una de sus víctimas que sobrevivió y logró denunciarlo, no habría sido descubierto. En nuestro fallo histórico revisamos el caso del psicópata de alto auspicio. Es uno de los peores asesinos en serie de la historia judicial chilena. Julio Pérez Silva mató a 14 jóvenes de la localidad de alto auspicio. Algunas de ellas también las violó. Acusado de más de dos violaciones y un intento frustrado de homicidio, pasó a la historia como el psicópata de alto auspicio. Pérez Silva llegó en los años 90 a radicarse Quique. Que venía de Putuncabí y en un comienzo se ganó la vida cargando sacos de sal. Posteriormente adquirió un auto con el que se desempeñó como taxista pirata, medio de transporte que ocupó para realizar sus crímenes. En septiembre de 1998 desapareció una joven de 17 años. Al año siguiente una niña de 13. Pero fue en el año 2000 cuando asesinó y violó a siete jóvenes. Todo con total impunidad y evidente negligencia por parte de las policías que no investigaron a cabalidad. Indolencia de las autoridades que para el periodista Ricardo Leiva fue transversal entre autoridades y sociedad. Según todo el mundo, la policía, las autoridades, los mismos vecinos se habían ido a sus casas para prostituirse. Yo tengo una hipótesis que por el respeto a las familias prefiero no decirlo. ¿Puede ser abandonado el hogar? Yo creo que sí. La tesis de que las jóvenes habían escapado de sus casas fue lo que cimentó la disidia. 14 crímenes, comenzando por el ocurrido el 16 de septiembre de 1998, día en que Pérez Silva se signó a Graciela Sarabia, de 17 años, al darse cuenta que su crimen quedó impune después que el cuerpo apareciera sin vida en la playa de Chana Vallita, siguió sin detenerse. Ni el dolor ni las movilizaciones de los padres de las niñas exigiendo justicia sensibilizaron o mejoraron el trabajo de las policías. La cruda respuesta llegó recién el 3 de octubre de 2001. Este día Pérez Silva violó e intentó matar a Bárbara Nicol Núñez Barrios Para fortuna de la niña de 13 años, logró sobrevivir al brutal ataque y realizó la denuncia. Este tipo dejó a esta niña viva, la verdad que fue bastante raro ese acontecimiento porque ya había matado a 14 niñas, dejándolas, como digo, las tiraban unos piques muy grandes que hay en el norte, que son de 300 metros y las lanzaba vivas. Y a esta chica la tiró a un hoyo más bajito. Entonces ella quedó inconsciente, despierta, sale a la carretera, la recoge un repartidor de huevos que iba pasando por ahí, la lleva a la posta de Quique, ahí la deja y la policía, la policía obviamente la interroga, le dice qué le pasó y dieron rápidamente con el conductor de un auto blanco, lo detuvieron y él confesó al tiro. El 4 de octubre de 2001, las policías lograron dar con el psicópata, confesó el ataque y otros seis crímenes entre un domingo y martes. Además, reveló el lugar donde se encontraban los cuerpos. Con el pasar de los meses, más víctimas engrosaron su lista. La investigación tuvo la primera sentencia en febrero de 2004, a cargo de la ministra en visita extraordinaria del segundo juzgado del crimen de Quique. Lea Nayala, la defensa presentó un recurso de apelación y otro de casación. En septiembre de 2005 hubo un fallo definitivo. Tiene la primera pena por los 14 homicidios de presidio perpetuo, simple, luego está la pena de los delitos con violación, que son nueve penas, nueve años por cada delito, son 18 años, y luego los 10 años que le dan por el homicidio calificado en grado frustrado. Es decir, la ley chilena establece que cuando son tres penas, como estas, que son las tres penas por delitos totalmente distintos, tiene que cumplir la pena más alta primero. Es decir, él va a cumplir la pena de presidio perpetuo, simple, primero, y luego a continuación las otras penas. Con Pérez Silva, tras las rejas, el dolor no termina y las preguntas tampoco. Algunos familiares de las víctimas creen que el psicópata no actuó solo. Han insistido en una teoría respecto de que todavía hay aristas de la investigación que deben ser investigadas, como que Julio Pérez Silva no habría actuado solo, sino que con participación de otras personas. A ellos siempre les quedó la duda y que fue una teoría o una hipótesis que plantearon durante esa época, hace 15 años atrás, de que Pérez Silva obviamente había actuado con la participación de algunos funcionarios de carabineros, básicamente. Ellos quieren que esa arista se indague. Dudas que se sostienen en el cambio de versión de algunos testigos. El psicópata de alto auspicio actualmente cumple su condena en el penal de Colina 1 en Santiago.